La institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo avanza con las tertulias industriales. A través de esta iniciativa, el técnico industrial busca abrir nuevos canales de comunicación y participación donde se vienen dando a conocer los hechos y personajes que han contribuido al desarrollo cultural y educativo del municipio. La tertulia industrial es una expresión que se quiere mantener dentro del itinerario cultural en Sonzón con una continuidad que logre generar algún lector, algunas personas que estén interesadas en que se promueva este tipo de encuentro, que además es un reconocimiento a las personas que también han contribuido al desarrollo cultural, al desarrollo de Sonzón y específicamente de la industrial también, si fuera el caso, o en general que han contribuido a ese proyecto educativo comunitario que hay en Sonzón. En esta oportunidad, la invitada de esta tertulia industrial fue la señorita Amanda Villegas Escobar, quien por décadas se desempeñó como docente en el área de español y lengua castellana. Muy complacida y muy agradecida con el señor rector y con los profesores y todos los miembros de la industrial porque realmente para mí es un gran honor, un gran honor hablar de la industrial porque hablo con mucho cariño, puesto que lo quiero muchísimo. Algunas experiencias personales que haya yo tenido en el colegio, como es el caso de que yo fui la primera mujer profesora, me tocó en suerte. Bueno, y también hablar del periódico El Reflejo, porque realmente el periódico El Reflejo fue importantísimo. Hoy, yo no sé si todavía es vigente, pero cumpliría 41 años. Y sobre todo que la gente que ha formado en la industrial es gente valiosísima en todos los frentes, no solamente en la religión, porque hay muchos sacerdotes y hay obispos, que fueron mis alumnos inclusive. Hay profesionales muy idóneos, hay gente que vive en el exterior y que deja el nombre de Colombia muy en alto. De manera que entonces, es decir, tenemos que ser orgullosos de esas instituciones que son tan importantes y que no se pueden acabar. Se tienen que fortalecer todos los días más. Uno de los grandes retos que se tiene con este tipo de iniciativas es poder impactar a un mayor número de personas, sobre todo pertenecientes a las nuevas generaciones. Sabemos de que es un espacio que se tiene que ganar en cuanto a la continuidad, en cuanto a la seriedad de la propuesta, porque es una propuesta que pretende que la vinculación de ellas sea un público informal, sea del ambiente cultural o del ambiente normal de Ensonzón, que esté interesado en que estos espacios se abran, que sirvan también como debate o como apertura a nuevas formas de conocer la realidad o cómo fue la realidad en un tiempo en Ensonzón. La próxima tertulia se estará realizando a finales del presente mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!